Hola a todos y a todos, en este nuevo vídeo vamos a hablar de los cardos de flores lilas más comunes que podemos encontrar al principio del verano. Hoy vamos a hablar de uno de mis aromas favoritos en el campo, muy sutil y que seguramente no hayáis tenido oportunidad de olerlo porque quién se va a parar a oler un cardo. Nuestros vecinos los portugueses sí que se han dado cuenta, de hecho para ellos este cardo recibe el nombre de cardo de cheiro, cheiro significa olor y aunque no puede ser comparado con el aroma de rosas y jazmines, a mí es un aroma que realmente me llena mucho. Hablando con compañeras y compañeros que tienen huerto o campo me dicen que esto no les recuerda al desbrozado y que no les gusta tanto por el trabajo que implica, pero yo os invito a que si lo veis por el campo que os acerquéis y degustéis estos aromas tan sutiles. El cardo de cheiro se lo conoce como Galactite tomentosus, aunque ahora le han cambiado otra vez el nombre a Galactite elegans y aquí por favor una petición a todos los botánicos y botánicas que dejen ya de cambiar los nombres científicos de las plantas porque con el trabajo que conlleva a aprenderse un nombre el hecho de que al poco tiempo te lo cambien resulta ser un fastidio. Bueno pues Galactite hace referencia a leche como en el cardo de cuajo, en este caso seguramente tenga algunas propiedades pero no es tan potente como el cardo de cuajo y vemos que las hojas tienen en los vértices como una línea blanca. Entonces esta marca blanca pues hace referencia a la leche, al nombre científico, al género de esta planta. Tometosus cuando no lo habían cambiado pues hacía referencia a que tiene un poco de tomento, un poco de vellosidad y la podemos diferenciar sobre todo de la que veremos a continuación que es el cardo de oveja, en el que las flores no llegan a ser tan grandes como el cardo de cuajo pero están mucho más abiertos, lo veis y aparte bueno pues tienen esas líneas blancas en las hojas que el cardo de oveja no tiene. De todo esto y mucho más te hablo en el curso de 12 plantas de verano donde iremos viendo poco a poco las 12 plantas más representativas del verano, aprenderemos a diferenciarlas de otras plantas muy parecidas pero que no son iguales, que yo las llamo los falsos amigos, conoceremos sus leyendas, aprenderemos sobre dosificación, interacciones con medicamentos y los diferentes usos populares que nuestros ancestros han hecho de ellas. Si te interesan las plantas medicinales y quieres poco a poco tener autonomía, poder recolectarlas tú en el campo y saber cómo hacerlo, este curso te va a interesar. Espero que te hayas quedado enamorado de la belleza de los cardos y a partir de ahora formen también parte de tus plantas favoritas y si quieres consultar más información sobre el curso que te acabo de contar puedes revisar la descripción del vídeo donde encontrarás toda la información que necesitas. Saludos herbales para todas y para todos y hasta la próxima.